¡Hola a todos y a todas! Espero que estéis cada día mucho mejor. Bueno, y os voy a hacer una pregunta. ¿Realmente eres feliz con todo lo que tú tienes? Yo creo que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Muchas veces tenemos muchas cosas y no las usamos, ¿no? Venga, lo guardo por si mañana me sirve. Bueno, lo dejo aquí porque alguien lo usará. Y al final vamos acumulando cosas, cosas, cosas que no nos sirven para nada. Siempre digo lo mismo. Si no lo vas a usar, regálalo, tíralo. Alguien lo necesitará, pero si tú no lo necesitas, ¿para qué lo vas a guardar? Bien, yo creo que lo más bonito en la vida es tener lo que necesitas. Es decir, ¿para qué vas a tener 20 pantalones si solo te pones 5? ¿Para qué vas a tener 4 coches si solo usas 2? Y así sucesivamente. Tú coges ahora mismo tu móvil y coges tu agenda, seguramente tienes teléfonos que no usas. En tus redes sociales igual, seguramente tienes contactos que no hablas. Yo creo que es momento de limpiar porque al final el reflejo de nuestro entorno es nuestro reflejo interno, como realmente nos sentimos. Y si tú realmente te sientes bien por dentro, lo vas a reflejar por fuera. Entonces, plantéatelo. Plantéate tu agenda de teléfono. Hazlo ahora mismo. Coge tu teléfono y empieza a coger teléfonos, números de teléfono de la agenda y seguramente dirás, uy, y esta persona quién es, uy, hace mucho tiempo que no sé de ella. ¿Para qué lo quieres? Nada. Creo que vivir es usar lo que necesitamos. Es decir, ¿qué necesito? Un osteopatía común, pues voy a llamar a Carlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cada uno barre para su casa, ¿no? Pero al final vivir es eso. Vivir es estar cada día más en paz. Plantéate esto. ¿Tú crees que serías capaz de llevar toda tu vida en una maleta? ¿Qué llevarías en una maleta? Ahora mismo, en tu vida, ¿tienes cosas materiales que no usas, que no necesitas? Y no solo material, a nivel personal. ¿Hay algo dentro de ti que no necesites? Plantéatelo. Creo que es momento de reflexionar. Creo que es momento de liberar, de vaciar. Recuerda, para llenar un cajón, primero tienes que vaciarlo. Entonces, aprovecha tu cajón, vacíalo de cosas que no necesitas a día de hoy y llénalo de cosas que necesitas a día de hoy. Mañana quizás seas otra persona diferente que necesite cosas diferentes. Entonces, quédate con esta frase. No es más libre quien más tiene, sino quien menos necesita. Gracias y un beso para todos. Chao.